Buenos días, amados amigos. Dice la Biblia en Romanos 16, 16. Saludaos con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El tema de esta mañana es Cristianos de verdad. Amados amigos, hoy en día existen personas que dicen que son cristianos porque compran música cristiana van a los conciertos de vez en cuando visitan una congregación incluso van a retiros espirituales donde imparten conferencias sobre crecimiento personal. Sí, amados amigos ellos dicen ser cristianos pero ven a Dios primeramente como un medio para obtener la satisfacción personal. pero nunca los verás congregándose fielmente en una iglesia y mucho menos forman parte de la comisión de misioneros que visita los pueblos para predicar el Evangelio a toda criatura tal como lo manda el Señor en Marcos capítulo 16 versículos 16 versículos 15 al 16 y les dijo y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuera bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Amados amigos este tipo de cristianos se concentra en sus propias necesidades en bendiciones y en felicidad personal es una fe que piensa en yo primero Amados amigos sin embargo el cristiano verdadero es todo lo contrario se convierte y se bautiza para perdón de sus pecados comienza una nueva vida se reúne fielmente en la iglesia y adora a Dios conforme a su palabra en espíritu y en verdad Si amados amigos el verdadero cristiano sabe que fue salvado para servir al Señor y se siente emocionado por el privilegio de ser usado por Dios Amados amigos los creyentes verdaderos se despiertan cada mañana con la expectación de que Dios trabajará por medio de ellos en maneras nuevas pues quieren ser usados por Dios según enseña la Biblia en 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios os rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo reconciliaos con Dios Si amados amigos esta diferencia existen entre estos dos cristianos Yo te pregunto en esta mañana ¿Cuál de estas dos clases de cristianos quieres ser? Los que se conforman con oír canciones cristianas e ir a los conciertos o aquel cristiano verdadero que asume la responsabilidad de arrepentirse a Dios de entregar su vida a Dios decide ser cristiano fiel que obedece a Dios y que vive conforme a una nueva esperanza si ese tipo de cristiano ese que tú eliges estará delante de Dios el día del juicio final recibiendo la corona que tiene Dios preparada para aquellos que le aman le sirven y hacen su voluntad y aquel día Dios te dirá entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo conforme a Mateo 25 34 amados amigos yo te ruego que seas un cristiano verdadero que no te engañes más a ti mismo ven a Cristo sírvele y él te hará la corona que tiene preparada para todos aquellos que le aman y hacen su voluntad lee la Biblia busca de Dios que él te ama él te espera decidete por favor y da el paso a ser un cristiano verdadero que él te espera Gracias.